... Hace casi 25 años que Salvador, el madrileño con el que he quedado ahora, compró, estando en Inglaterra, un billete para Italia. Él no sabía que Génova se iba a cruzar en su camino. ¡Salva! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Míralo, qué guapo está ahí él, en mitad de la nada. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro de ver. ¿De Madrid de dónde? De Madrid de Majadahonda. ¿Y qué hace uno de Majadahonda por aquí? Pues bueno, hace 25 años conocí a mi mujer en Inglaterra, y después de un periodo en España, pues nos vinimos aquí en el 2010, nos mudamos con la familia, teníamos ya los dos hijos, y nos vinimos aquí a Génova, ellas de Génova, y llevamos ya 12 años aquí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué hace un madrileño como tú en Génova? Soy el responsable de una compañía alemana, y nos dedicamos al mundo de la automatización, de la clasificación automática, de la industria en general. ¿Tú qué has estudiado para tener este trabajo? Yo estudié Ingeniería Industrial. ¿Dónde? En Madrid, en la Universidad Politécnica, en Madrid en la castellana. ¿Y dónde hemos quedado? Cuando me llamaste, se me ocurrió enseñarte un parque que ha ganado el premio al mejor parque de Italia, en el 2017, que es el parque Jardín de Villa Durazzo Pallavicini. ¿El mejor jardín de toda Italia? El mejor jardín de toda Italia, sí, sí. Fue creado por deseo del marqués Durazzo Pallavicini. ¿Quién era ese señor? Era un marqués de la nobleza de Génova, que en el año 1840, justo cuando se estaba desarrollando el tren en Italia, llegó a un acuerdo con el Estado italiano, tenían que pasar por sus tierras las vías del tren, y él les dijo que sí, pero a cambio... ¿No le hacía mucha gracia? No, no le hacía mucha gracia, pero accedió y a cambio les dijo, bueno, me vais a poner una estación de tren, le van a hacer un hotel, y además él decidió que iba a hacer un jardín para los invitados que iban a llegar en tren, gracias a este nuevo medio de transporte maravilloso. ¿Y ese tren y esa estación se siguen usando? Sí, sí, ese tren y esa estación son los que dan servicio a todos nosotros. ¿Qué sería? ¿Como cercanías? Sí, una cosa parecida. ¿Qué distancia es el recorrido? El recorrido son unos tres kilómetros, ¿vale? ¿Esto es por lo menos chino o...? Sí, esto es una pagoda china, en aquella época, en los años 40 del 800, había una terrible fascinación, todo lo que era China, Japón... ¿Y de repente aquí tenemos una cosa clásica? Sí, aquí, bueno, pues aquí está la diosa Diana, creo que es la diosa de la naturaleza, de la luz y de la luna, sí, sí, de la caza. ¿Y esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? Esto es un columpio. ¡Ay, es verdad, mira! Aquí está el... El columpio que incluso tiene para apoyar los pies, es verdad. Y lo que hacían los nobles de la época, ponían aquí a las damas, a las señoras, para columpiarlas, pero mientras se columpiaba, pues se activaban unas fuentes que mojaban a las señoras. Ah. Sí, y empezaban... ¡Ay, ay, ay! Y esto es... Y se reían los hombres, los caballeros. Pues mira, Gorka, esta es la casa de Colón, de Cristóbal Colón. ¿De Colón, el que descubrió América? Colón, Colón el descubridor. Pero es muy pequeñita, ¿no? Sí, las casas en la Edad Media eran minúsculas, aquí vivía una familia. Y esta es la casa de Doménico y de Susana, los padres de Colón. Bueno, Doménico y Susana eran una familia bastante bien asentada, bastante pudiente, con lo cual se podían permitir una casa, digamos, unifamiliar para ellos solos, y donde tuvieron a su hijo. Y bueno, Doménico se dedicaba también al comercio, con lo cual, pues no estaba mal. No era pobre. No, no era pobre. Así es como se vestía en la época. Así es como se vestían las personas ricas. Y probablemente, pues su padre y su madre podrían vestir así. ¿Y Colón cuándo empieza a navegar? Sobre los 14 años. Y empezó a navegar, como hacía su padre, para las familias pudientes, las familias comerciantes de Génova, que eran las verdaderamente ricas. ¿Siguió con el negocio de la familia? Digamos que empezó a navegar para los jefes de su padre, ¿no? Una curiosidad que no todo el mundo sabe, es que la tela de los vaqueros, la jeans... ¿Del pantalón vaquero, sí? El pantalón vaquero, viene de aquí, y de hecho se llama blue jeans, porque es el azul de Génova. Jeans es Génova, en francés, jean. El azul Génova. El azul de Génova. ¿Esa tela para qué se usaba aquí? Era una tela que no se usaba para lo que luego lo usaron los americanos, que era para confeccionar pantalones. Y se usaba para otras cosas, almacenar, para otro tipo de usos. Claro, una tela dura, fuerte, hagamos ropa, que eso no se va a romper nunca. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero en Génova todos los caminos llevan al mar. Pues sí, en Génova todo está ligado al mar, y de hecho decidieron hacer un museo, se llama el Museo del Mar, pero no es realmente el Museo del Mar, es el Museo de la Gente del Mar. Es el museo dedicado a toda la gente que dedica su vida, y la ha dedicado o la ha perdido en el mar. Incluso haciendo el periodo migratorio de Italia, en los principios años del 900, donde se iban a América. De aquí, la serie Marco recoge el momento histórico de muchísimas familias italianas, que tuvieron que separarse, algunas iban a Estados Unidos, otras iban a Brasil. Ya lo dice la canción, en un pueblo italiano al pie de las montañas. Exacto, exacto. Aquí empezó todo. ¿Cómo es la historia de los genoveses y el mar? Aquí estamos entrando en la sala que dedica este museo a Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo. ¿Esto qué es? Esta es la Pinta, una de las carabelas de Colón. Ah, pues las que llegaron a... A América. A América. Esta es la Nao, la Nao de la Santa María. Ahí en el lateral, ahí están los escudos de Castilla, ¿no? Sí. Y de Aragón. Y de Aragón, claro. ¿Colón en cuál de las tres iba? En esta. ¿En Santa María? En la Santa María, sí, sí. Una de las polémicas más longevas en cuanto a Colón ha sido su origen y dónde... Claro, a ver de dónde es, ¿no? ...realmente dónde nació, etcétera. Hasta la era contemporánea se admitía por casi todo el mundo que Colón era genovés. Entonces no había ninguna polémica, no había ninguna discusión. A partir del surgimiento de los nacionalismos en Europa, los corzos decían, no, Colón es de Córcega, seguro, estamos seguros. Todo el mundo lo quería, ¿no? Los marselleses, no, Colón es de Marsella, estamos seguros, es de Marsella. Incluso en España. Los barceloneses, no, no, seguro que es de aquí, le hemos hecho la estatua, etcétera. Y entonces ha habido polémica durante muchos años. Lo que pasa es que en realidad, si te vas a lo que son los documentos, en los archivos de la República de Génova hay recogidos diferentes documentos originales. Y por ejemplo, uno de ellos son lo que llaman el código de los privilegios. El código de los privilegios... ¿Qué es este libro? Sí, no es otra cosa que es la compilación, la compilation de todos los privilegios y los actos notariales que el reino de España daba a Colón cada vez que le correspondía la cesión de unas tierras o le correspondía la cesión de una cantidad de oro o todas las riquezas. ¿El pago que recibía por hacer estos descubrimientos? El pago, sí, sí. En especias o en metálico, digamos. Y aquí, en estos códigos, también se explica del origen de Colón, dónde ha nacido, de quién era hijo. No había DNI, no había número de DNI en aquella época, pero está bastante documentado que sí, había nacido aquí. Y de hecho, el código de los privilegios, cuando murió, una de las cosas que dijo es que tenían que volver a Génova para sus hijos y su familia. Bueno, pues mira, Gorka, otro de los acontecimientos históricos que más han ligado Génova al mar es la gran emigración que hubo desde Italia hacia el continente americano. Hubieron que irse mucho, sí. Sí, sí, muchísimas familias, miles y miles de personas emigraron al final de 1800, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué motivo viajaban? Pues la situación económica en Italia y en muchas partes de Europa no era muy buena. ¿Y cuando emigraban lo hacían en barcos como este en el que estamos entrando? Sí, aquí te hacen ver un poco las angustias que estaban sufriendo esta gente. Era un viaje hacinado en tercera o en cuarta clase. ¿Cuántos días podía durar el viaje? Semanas. ¿Semanas? Sí, sí, sí. Si esto parece un campamento militar, una sábana, una manta y una almohada, con suerte. Y ya está, con suerte, si lo habías pagado, claro. ¿Y esto qué es? Estos son los baños. Si miras hacia la derecha, pues ahí tienes el resto del baño. Sí, sí. Y aquí, aquí ves una representación de la cárcel. ¿Una cárcel? Una cárcel de la nave, sí. ¿Y por qué hay una cárcel dentro de un barco? Pues alguien se porta mal. Podía haber conflictos, había peleas, etc. Pero también, sobre todo, lo que buscaban eran polizones. Ah, si se colaba alguien. Si te pillaban en alta mar, te metían en la cárcel y te desembarcaban en el primer puerto disponible. Y después de semanas ya por fin llegaban a su destino. La primera cosa que se encontraban era el control de pasaportes. Cuando salías de Italia, te daban un pasaporte. Muchas veces era un pasaporte en blanco donde tú escribías tu nombre a mano. ¿Escribías tú mismo cómo te llamabas? Exacto, mucha gente se cambiaba de nombres. Ah, claro. Y cuando llegabas a América, sobre todo en América del Norte, en Estados Unidos, hicieron un test de lectura y un test de inteligencia que consistía en mover una serie de cubos, etc. Tenías que hacer juegos para... No podías ser analfabeto para entrar y tenías que ser con una inteligencia mínima, digamos. Tú o fal americana, americana, americana. Siéntame, quito, fazá. Tú voy a vivir a la moda. ¡Qué maravilla, qué bonito! Pues mira, estamos en un pueblo que se llama Camolli, que es un pueblo típico del litoral levante de Génova. Yo veo todas estas casitas y parece que estamos dentro de una película, que estamos en mitad de un plató de cine. Toda esta zona es la que sirvió de inspiración a la película, por ejemplo, a la película de Luca, de Walt Disney. Está inspirada en este pueblo y en los pueblos de Cinque Terre. Está pintado, o sea, aparecen rocas, pero esto está pintado. Sí, sí, esto es típico de la costa genovesa. Hay una profesión que se dedica exclusivamente a esto. ¿Por qué me traes aquí? Vamos a vivir una experiencia, pues como los navegantes genoveses, vas a ver cómo se ve Liguria desde la costa. Hemos quedado con mi familia, que os voy a presentar. Hola. Hola. ¡Chaya, mi mujer! Encantado, Gorka, de madrileños por el mundo. Altea. Hola. Hola. Altea y Carlos. Encantado. ¿Y esto es tuyo, se alquila? ¿Esto se puede alquilar? ¿Cuánto, más o menos? 250, 300 el día completo. ¿Y quién nos lleva? ¿Quién es el capitán? Si te arrieras conmigo, pues te llevo. Yo contigo al fin del mundo, ¿eh? Venga, perfecto. Ahora estamos saliendo del puerto y tenemos que salir muy despacio, a cinco nudos, como mucho. En el triángulo que forma la punta del dedo de Córcega, con Génova, y hasta más o menos Santro P, se llama el Triángulo de los Cetáceos. Estamos yendo a Portofino, que es uno de los sitios más exclusivos. ¡Qué maravilla, por favor, me encanta! Todas estas casas están habitadas. Casas de vacaciones de gente muy, muy pudientes. Aquí las casas se compran a millón por ventana. ¿En función de cuántas ventanas tenga tu fachada? Pues si tienes dos ventanas, dos millones de euros. Si tienes cuatro, cuatro millones de euros. Fíjate que yate. O sea, esto, yo no sé cuánto puede costar, pero... ¡Guau! 20 millones. Es impresionante. Y en este pueblo, aquí en Portofino, ¿qué se hace? Pues aquí se viene a pasear y a dejarte ver y a que se te pongan los dientes un poquito a largo. ¿A quién se puede ver por aquí en la calle un día normal? Ha estado últimamente Jennifer López, ha estado George Clooney y, por ejemplo, Ferrari. Uno de los últimos modelos que ha hecho es la Ferrari Portofino. Mira, Gorka, ven, que vamos a ver aquí en una tienda los vestidos y los precios que tienen. Miedo me da, ¿eh? Esta camisa, por ejemplo, cuesta 170 euros, chicos. Oye. Pero ahí. Ideal, ideal. ¿Y este cinturón, por ejemplo, cuánto puede costar? A 245 euros el cinturón. Para las carteras que vienen aquí, esto es la limosnita, ¿no? Muchas veces. Pues claro. Estamos viendo la abadía de San Fructuoso, que es una abadía... ¡Ay! Ahí estoy viendo que... Eso es una cúpula, ¿no? Sí, sí. Es una cúpula bizantina. Tal y como la ves, es del año 1000. Pero que está aquí en mitad de la nada. ¡Qué maravilla, por favor! Aquí, en mitad, de la nada, en una playa abandonada, completamente inaccesible. Solo se puede hacer por mar o pegándote una caminata que te acuerdas toda la vida. ¿Y cómo construyen aquí todo esto? ¿El material cómo llega? Es material de aquí. Esta piedra la han sacado de este lugar. ¿Veis que tiene el mismo color que... Que la montaña. Que la montaña. Entonces, claro, pues lo construyeron con piedra de aquí alrededor. ¡Maravillas por el mundo! ¡Familia, qué bonita la experiencia! ¡Qué bien se vive siendo navegante genovés, por favor! Te ha gustado, ¿eh? La verdad que mucho. A nosotros nos encanta. ¿Qué echas de menos de Madrid? Echamos de menos la familia, los amigos. ¿Volveréis a Madrid? Bueno, a mí me gusta más aquí. Tengo el bar, el pesto, la focaccia... Y no la echo de menos, la verdad. No. ¿Salvador, tú? Bueno, no lo sé. Tenemos que discutir estas cosas. ¡Hasta la siguiente! ¡Venga! ¡Chao! ¡Chao, Gorka! ¡Chao! ¡Chao!